Muy buenos días, con todos los asistentes les damos la bienvenida al taller virtual sobre planificación estratégica y catálogo único de cuentas. A continuación les presentamos la agenda para el día de hoy. Como primer punto tenemos palabras de bienvenida del Intendente Nacional de Supervisión de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, Álvaro Andrade Ruiz. A continuación tendremos la exposición de los temas a cargo de la analista Elsa Panchi, analista de gestión de la Dirección Nacional de Supervisión de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Como tercer punto, el espacio de preguntas sobre este tema, debo indicarles que bajo sus pantallas tienen varios botones, pueden activar el botón del chat, les aparecerá en la parte derecha de la pantalla. El chat, donde ustedes podrán ingresar sus consultas para ser sorprendidas por la panelista. Y por último, el cierre del evento a cargo de Patricia Imar, directora nacional de Investigación, Desarrollo e Ignoración. Le damos la palabra al Intendente Nacional de las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria, Álvaro Andrade, para conocer las palabras de bienvenida. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días con todos. Para nosotros, la Intendencia de Supervisión de Economías de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, es un gusto poder estar en este día con ustedes. Un día acá en Quito, un poco frío. No sé cómo está en el resto de provincias del país, pero siempre es grato y muy caluroso poder conversar con ustedes y compartir temas tan importantes como los de la jornada del día de hoy. En este día vamos a hablar de dos aspectos muy, muy importantes, cada uno vinculado con el otro. El tema de la planificación estratégica y el tema de cómo hacer que esa planificación estratégica cuente con un adecuado proceso de rendición de cuentas a través del mecanismo del instrumento del catálogo único de cuentas. En las actuales circunstancias, la planificación estratégica no es un tema, no debe ser visto como un tema alejado de la organización, sino específicamente como un tema de gestión diaria, semanal de las organizaciones. Cada día el escenario se vuelve complejo, difícil y necesita de parte de los administradores un proceso de seguimiento de cada una de las acciones. Hablar de planificación estratégica para plazos muy, muy grandes de tiempo no tiene sentido si no se hace un adecuado seguimiento de la planificación. Todo esto tiene que estar orientado a la consecución de metas, de objetivos, de resultados y eso tiene que plantearse, plasmarse en un presupuesto y en un seguimiento de ese presupuesto. Y finalmente los resultados se los tiene que plasmar de manera transparente en el catálogo de cuentas en el que cada una de las organizaciones tiene como modo de gestión, porque es ahí donde se reflejan los resultados de esa planificación. Es ahí donde se refleja que qué tan eficientes y oportunos fueron los trabajos realizados. Por eso contamos con la participación el día de hoy de una de las especialistas de la intendencia que se pone a disposición de ustedes para compartir estos conocimientos y estamos seguros que su transmisión de información, de experiencia, nos aportará muchísimo tanto a ustedes como para nosotros al uternos de sus preguntas e inquietudes. Les deseo el mayor de los éxitos el día de hoy y les damos la más cordial y grata bienvenida. Una feliz jornada, muy amables con todos. Muchísimas gracias Álvaro. A continuación, como indicamos en la agenda, tenemos la intervención de la panelista Elsa Panchi, que es la analista encargada de impartir la capacitación del día de hoy. Adelante, cita Panchi, por favor. Buenos días con todos. Bienvenidos. Mi nombre es Elsa Panchi. Soy analista de la Dirección Nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria Tipo 1. Para mí es un honor el día de hoy compartir con ustedes, el cambiar conocimientos acerca de la planificación estratégica y los cambios que se realizaron a la red 024 del 5 de diciembre del 2012 del Catálogo Único de Cuentas. A continuación, voy a compartir el material que está previsto para el día de hoy. Permítame un minuto, Belsita, para darle la suscripción. A continuación, voy a compartir el material que está previsto para el día de hoy. compartir. Muchas gracias, Norita. Como les había mencionado, el tema de hoy está previsto compartir con ustedes el día de hoy. Es planificación estratégica, plan operativo, presupuesto y las reformas que se dieron a la resolución 024 emitida el 5 de diciembre del 2012, el Catálogo Único de Cuentas para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria Sector Real. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Es establecer la importancia de planificar y presupuestar a corto y a largo plazo en las organizaciones de la economía popular y solidaria. Y el segundo objetivo es fomentar la utilización del Catálogo Único de Cuentas en el registro de las transacciones y las operaciones que realizan las organizaciones que pertenecen al sector real de la economía popular y solidaria. En el módulo 1 tenemos la planificación estratégica, tenemos la planificación estratégica, el plan operativo y el presupuesto. La planificación estratégica. La planificación. ¿Qué es planificar? Planificar es visualizar las acciones que se van a realizar a futuro para conseguir un objetivo propuesto. En sí, la planificación es una de las primeras funciones o la primera función que realiza la administración. Se puede decir que es una de las primeras actividades que realiza la gerencia para poder conocer, controlar, organizar, direccionar a la entidad a la cual va a gerenciar. La planificación. ¿Qué es planificar? También puede Weight abusive y másyang para poder aprender aullar la organización de la organización. Además, permite concentrar las acciones que se van a realizar en un sentido definido. Se evitan o disminuyen riesgos innecesarios y permite el control de la organización. Facilita la coordinación de las distintas funciones y áreas de la entidad. Tenemos los principios básicos de la planificación. Como primer principio básico tenemos la racionalidad. ¿A qué se refiere la racionalidad? Quiere decir que la planificación debe estar fundamentada lógicamente. Es decir, los objetivos y las metas que se plantean deben ser alcanzables y deben estar hechos en base a los recursos con los que cuenta la organización para alcanzar esos objetivos. Tenemos como segundo principio la inherencia. La inherencia quiere decir que la planificación está inserta o inmersa en todos los tipos de organización humana. Es decir, todas las actividades que nosotros desarrollamos diariamente están previamente planificadas. Tenemos como tercer principio la universalidad. Quiere decir que esta abarca o tiene que abarcar todas y cada una de las áreas que conforman la organización. Esto es importante porque en la planificación se deben considerar todos los recursos humanos, materiales tecnológicos con los que cuenta la organización para alcanzar los objetivos y las metas que se ha planteado. La flexibilidad. Como cuarto principio tenemos la flexibilidad. Esto se refiere a que la planificación deben ser estructuras que sean susceptibles de cambio. Esto le permitirá a la organización y a las personas que realizan las actividades tomar decisiones y reaccionar de una manera adecuada a los imprevistos y a los cambios y a los cambios que se puedan presentar a futuro en el ambiente interno como externo en el cual la organización desarrolla sus operaciones. La previsión. La previsión habla sobre anticiparse de la conducta de los factores o variables que pueden afectar a las operaciones de la organización. Quiere decir que si la planificación está hecha en base a los conocimientos del negocio, en base a experiencias que ha tenido en periodos anteriores, en base a estudios estadísticos, esto ayuda a que la organización pueda prever que en el futuro ocurran eventos que pueden darse debido a los cambios de los factores internos y externos en la organización y le permitirá reaccionar o tomar acciones correctivas de una manera adecuada para poder responder y obtener los resultados que espera en lo que planificó. Y la continuidad. Como sexto principio tenemos la continuidad, se refiere a que cuando nosotros terminamos o cumplimos ya los objetivos y las metas establecidas en una planificación, debemos nuevamente planificar y plantear nuevos objetivos y metas. Estos objetivos y metas tienen que tener relación y congruencia con los objetivos que ya se cumplieron anteriormente. Esto le permitirá a la organización evitar pérdidas y de procesos en sus procesos para que alcancen los objetivos y las metas de manera adecuada. La planificación estratégica. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones a los directivos de una organización y todas estas encaminadas a conseguir los mejores resultados posibles. En sí se puede decir que una estrategia define el camino que va a seguir una organización para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. La planificación estratégica es un proceso por medio del cual se alinean las actividades y los recursos con los que cuenta la organización para alcanzar los objetivos y las metas propuestas o determinadas en la organización de la mejor manera. Para esto es importante el compromiso de todas las personas que conforman la organización a nivel directivo y operativo. Esto es importante para que se cumpla de una manera adecuada el plan. Las organizaciones de la economía popular y solidaria deben formular el plan estratégico para el periodo de cuatro años. La formulación de las estrategias incluyen la identificación de las debilidades y fortalezas internas de la organización, la determinación de las oportunidades y amenazas externas de la entidad, el establecimiento de la misión de la organización, la fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dicha alternativa y la decisión de qué estrategias ejecutar. Aquí tenemos una pirámide de cómo debería estructurarse la planificación estratégica. En la primera línea, en la base de la pirámide, tenemos los objetivos institucionales que responden a la pregunta de qué necesitamos hacer. En la segunda línea, en la base de la pirámide, tenemos las metas e iniciativas. ¿Qué deberíamos hacer para alcanzar esos objetivos institucionales? Estas dos líneas o las metas y los objetivos deben ser medibles, deben ser reales, deben estar alineados a la misión de la organización y deben estar focalizados a lo que la organización desea conseguir en un tiempo determinado. En la tercera línea, de la base de la pirámide, tenemos la estrategia que responde a la pregunta de cómo pensamos alcanzar la visión. Es decir, todas las acciones que nosotros vamos a realizar para alcanzar la visión y los objetivos y metas institucionales. Este es importante que quede plasmado en papel, es decir, tienen que realizarlo por escrito porque debe ser comunicado a todas las áreas de la organización. Y debe estar muy claro hacia dónde queremos ir y qué es lo que debemos hacer para alcanzar los objetivos y las metas institucionales que se ha propuesto realizar la organización. Tenemos en la siguiente línea la visión, la visión que responde a la pregunta de qué es lo que queremos ser como organización. En la siguiente línea tenemos los valores, qué es lo importante para nosotros. Los valores incluyen todas las costumbres y los principios sobre los cuales la organización desarrolla todas y cada una de sus actividades. Y en la cúspide de la pirámide tenemos la misión, por qué existimos, para qué existe o para qué se creó la organización. En sí, todos estos elementos alineados y planificados de una manera adecuada nos permitirá obtener los resultados que deseamos. Es así que vamos a tener socios felices y encantados de que la organización esté marchando de la mejor manera, clientes satisfechos porque al planificar de una manera adecuada también mejoramos la calidad de nuestros servicios, nuestros productos, y procesos eficientes, lo que evita tener pérdidas en la ejecución de las actividades u operaciones que realiza la organización. Y también tendremos al personal de la organización motivado y preparado para realizar las actividades que les han sido asignadas. Tenemos como actividades básicas de la planificación estratégica las metas u objetivos. Las metas u objetivos determinan el punto o el nivel al que la organización desea llegar o espera alcanzar en un tiempo determinado. Responden a las preguntas de dónde quiero estar o qué es lo que quiero alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Deben ser específicos, medibles, alcanzables y realistas. Y también deben ser establecidos de manera oportuna. Tenemos el presupuesto, que son las metas o los programas expresados en términos de dinero. Estos facilitan la planeación a corto plazo, ya que nos dan una idea de los recursos que la organización puede generar al realizar sus actividades en un periodo determinado y lo que va a gastar para desarrollar esas actividades. Tenemos los programas. Los programas son metas distribuidas en el tiempo. Nos permiten ordenar los recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución de las estrategias. Las políticas. Las políticas se refieren a las fronteras o límites dentro de las que deberá desenvolverse una acción. Se basan en orientaciones, reglamentos y normas específicas en las que se deben ejecutar ciertas actividades. Los procedimientos son planes que describen la secuencia cronológica de las tareas necesarias para ejecutar un trabajo u operación. Y los métodos. Los métodos es de menor alcance que el procedimiento, ya que se refiere a una descripción detallada de cómo se realizará una actividad o acción específica. La formulación de las estrategias. La formulación de las estrategias. Se requieren tres actividades básicas para la formulación de las estrategias. Está llevada a cabo en dos frentes, tanto interno como externo. Se refiere a esta parte, es la investigación, perdón, la primera actividad y esta se refiere a la recolección de datos. Se podría obtener los datos de los informes de auditoría interna y externa. Para las organizaciones que no llevan auditoría interna y externa, sus datos serían la contabilidad. Por eso es importante que se emplee de mejor manera el catálogo único de cuentas. Tenemos como segunda actividad el análisis, compara las debilidades y fortalezas que se refieren al ambiente interno de la organización y a las oportunidades y amenazas que están en el ambiente externo en el que la organización desarrolla. Y la toma de decisiones con respecto a los objetivos que se tiene que fijar la organización y a las estrategias que va a seguir para alcanzar esos objetivos. La ejecución de estrategias. La ejecución de estrategias consiste en tres actividades fundamentales. La primera es la fijación de metas en áreas como gerencia, ventas, finanzas, producción y la fijación de políticas. Estas se requieren para estimular el trabajo hacia las metas fijadas. Como decíamos arriba, las políticas son los límites dentro de los cuales se deben desarrollar las actividades para alcanzar los objetivos deseados. Y la asignación de recursos, eso es de acuerdo a las prioridades en las metas expuestas. Se debe asignar recursos a cada una de las áreas de la organización para que éstas puedan ejecutar sus actividades de una manera adecuada. La evaluación de estrategias consiste en analizar factores internos y externos que representan las bases de sus estrategias actuales. Medir el desempeño de la organización, es decir, comparar el proceso real con lo que yo planifique hacer respecto del logro de los objetivos y las metas previamente establecidas. Entonces, tomar medidas correctivas requiere para mejorar la posición estratégica de la organización, tanto externa como internamente. Es decir, corregir si existen desviaciones en lo que yo planifique hacer y en lo que estoy ejecutando para poder alcanzar las metas con los mejores resultados. Tenemos el plan operativo. El plan operativo es un documento en el que los directivos de la organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en el cuarto plazo. Por lo general, el plan operativo para las organizaciones de la economía popular y solidaria se lo debe realizar para un año. Una vez diseñado, implementado, el plan estratégico sirve para la formulación del plan operativo, el mismo que define las metas, políticas, estrategias y líneas de actuación que ayudan a orientar la gestión de la organización. El presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es la formulación en términos numéricos o monetarios de los planes que se ejecutarán en un periodo futuro. ¿Cuál es el propósito del presupuesto? El presupuesto es responder al patrón organizacional, es decir, debe elaborarse en función de las metas y objetivos de la organización y delegar autoridad en otras personas sin pérdida de control. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, cuando les delegamos autoridad, estamos asignando recursos de la organización para que las personas ejecuten las acciones que tienen que realizar. Y obviamente, la persona encargada, que en este caso sería los directivos y el gerente, tienen que monitorear cómo va la ejecución de esas actividades para que no existan desviaciones en cuanto a la consecución de los objetivos y los resultados esperados. Así tenemos que el presupuesto es la proyección de ingresos menos los costos y gastos. Esto nos dará como resultado los resultados que deseamos obtener o los resultados esperados. Los pasos básicos para elaborar un presupuesto. Tenemos como primer paso básico el definir la situación actual de la organización y la proyección de ingresos. ¿Qué quiere decir? Se debe partir de la base real para hacer las proyecciones alcanzables. Analizar cuáles han sido las tendencias de ingresos y también de los costos y gastos en los últimos periodos. Pueden ser años o meses en la organización para poder prever las ventas y también las necesidades financieras. Establecer los objetivos y las metas organizacionales. Esto es muy importante porque como decíamos tiene que la planificación y obviamente el presupuesto responde a un plan y obviamente a maximizar los recursos que tiene la organización para conseguir las metas y los objetivos previamente propuestos. Tenemos determinar gastos como tercer punto. Tenemos el determinar gastos y costos fijos y variables. Esto es importante porque aquí nosotros vamos a proyectar cuáles son los gastos y los costos en los que debemos incurrir para desarrollar las acciones y alcanzar las metas y objetivos propuestos. Realizar proyecciones del flujo del efectivo. Esto es importante porque nos permite a nosotros establecer las necesidades de efectivo o de dinero líquido que necesitamos para desarrollar nuestras acciones de mejor manera. Y también nos permite a nosotros establecer si tenemos efectivo o si podríamos generar efectivo que pudiera generarnos una mayor responsabilidad a la organización. Asignar recursos a cada área. Esto quiere decir que cada una de las operaciones que realiza cada área debe estar contemplada en el presupuesto para que se pueda asignar de manera adecuada los recursos. Y obviamente optimizar estos para que todas las operaciones que se realicen en cada una de las áreas se las pueda ejecutar de la mejor manera. Revisar el presupuesto constantemente. Se lo recomienda realizar mensualmente. ¿A qué se refiere esto? A que el presupuesto debe ser evaluado. Consiste en comparar lo que yo planifique o lo que yo presupuesté y lo que en realidad estoy obteniendo en ingresos y en costos y gastos. Esto nos permitirá establecer si ha habido variaciones y también determinar si hay gastos en los que yo pueda ajustarme o minimizar para poder alcanzar los objetivos deseados. Y el séptimo punto es realizar los ajustes necesarios al presupuesto. Esto en el caso de que se hayan detectado desviaciones cuando yo revisé el presupuesto. Es decir, cuando revisé lo que planifique y lo que realmente estoy obteniendo en ejecución de las actividades. Aquí tenemos la evaluación del presupuesto. La evaluación considera más o menos en este cuadrito lo que planeé. Como les decía, la evaluación consiste en verificar lo que yo planeé con lo que estoy obteniendo. Entonces tenemos la planeación que está como primer punto, el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto. Tenemos las actividades, la ejecución de las estrategias que son desarrolladas por la organización y por todo el personal integral de la organización. Todas estas actividades deben estar ejecutadas bajo los principios, valores, reglamentos y procedimientos que los directivos de la organización hayan establecido para ejecutar esas actividades de la mejor manera. Y ver si estas actividades han sido ejecutadas y orientadas al cumplimiento de la misión, la visión, los objetivos y las metas. Esto nos permite tener una retroalimentación de todo lo que nosotros hemos planeado y ejecutado. En cuanto a la normativa actual, el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto. El plan operativo y el presupuesto se deberá presentar hasta el 30 de noviembre del año de curso para el ejercicio económico siguiente. Esto quiere decir que el plan operativo y el presupuesto para las organizaciones de la economía popular y solidaria debe ser presentado por el gerente hasta el 30 de noviembre del año 2020 para el año 2021. ¿Quién lo elabora? De acuerdo al numeral 3 del artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, lo elabora la gerencia, en el caso de las cooperativas, y el administrador, en el caso de las asociaciones. ¿Quién lo aprueba? El numeral 12 del artículo 34 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Establece que lo aprueba el Consejo de Administración en el caso de las cooperativas y la Junta General en el caso de las asociaciones, esto haciendo referencia al artículo 11 de su estatuto social. Y quien lo conoce, de acuerdo al numeral 6 del artículo 29 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, es la Asamblea General. En el caso de las cooperativas. Evaluación del presupuesto. Contral de evaluación presupuestaria. Realiza el representante legal y Consejo de Vigilancia y la Junta de Vigilancia. ¿Cómo realizar un control eficaz? Verificando que los ingresos y gastos que estén incluidos en el presupuesto anual se encuentren respaldados con documentación suficiente y competente. Aquí hay que hacer énfasis en lo que nos mencionaba el Intendente de Supervisión Nacional a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Para que yo pueda tener un control adecuado y eficaz del presupuesto, debo tener y cumplir con los registros contables adecuados. Y estos registros deben contar con su respectiva documentación de sustento, la cual debe cumplir con los requisitos específicos establecidos por el Ente de Control Pertinente para que sean válidos. En el módulo 2, en el módulo 2 tenemos el Catálogo Único de Cuentas para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. En este vamos a hacer primero una pequeña introducción a la base teórica y conceptos principales que contiene el Catálogo Único de Cuentas y posteriormente estaremos hablando de los cambios y las reformas que se dieron a la Resolución 024 emitida el 5 de diciembre del año 2012, las cuales constan en la Resolución 007 emitida el 4 de abril del 2019. Tenemos como primer punto el marco normativo. El marco normativo, perdón, el marco normativo, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Tenemos la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Como primer punto tenemos el artículo 13 que señala, las organizaciones sujetas a esta ley se someterán en todo momento a las normas contables dictadas por la superintendencia, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias existentes. Como segundo número tenemos el artículo 146 que faculta a la superintendencia para expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Tenemos el literal B del artículo 151, que determina como una de las atribuciones del superintendente de Economía Popular y Solidaria el de dictar normas de control. Y el artículo 167 señala como obligación de las organizaciones que pertenecen al sector real de la economía popular y solidaria llevar la contabilidad actualizada de conformidad al catálogo único de cuentas. El catálogo único de cuentas. Resolución 070 del 4 de abril del año 2019. Los objetivos para su emisión. El primer objetivo es establecer normativa específica. Las objetivas económicas y financieras que efectúan las organizaciones que pertenecen al sector real de la economía popular y solidaria. Ampliar el universo de usuarios para el uso del catálogo único de cuentas y cuya aplicación deberá realizarse a partir del primero de mayo del año 2019. Los objetivos del catálogo único de cuentas. Como primer objetivo tenemos recoger elementos teóricos y prácticos que garanticen la confiabilidad y transparencia de la información contable. Sistematizar el registro contable de los hechos administrativos, económicos y financieros de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Proporcionar un instrumento que permita el autocontrol y estandarizar y describir la dinámica de las cuentas contables para el registro adecuado de las operaciones permitiendo suministrar información financiera de forma homogénea y oportuna. Y regular la presentación de los estados financieros de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Tenemos los usuarios del catálogo único de cuentas. Quienes aplican el catálogo único de cuentas son las cooperativas, asociaciones, organismos de integración representativa y económica, sector comunitario y organizaciones en proceso de liquidación. Todas estas organizaciones deben estar obligadas a llevar contabilidad. La aplicación del catálogo único de cuentas en el registro de las transacciones económicas, administrativas y financieras de las organizaciones de la economía popular y solidaria permitirá tener información real y transparente de las operaciones que realizan las organizaciones y que ayuden a la toma de decisiones por parte de los directivos. Dar estabilidad, solidez y correcto funcionamiento en las actividades y operaciones que realizan las organizaciones que pertenecen a este sector. Los usuarios del catálogo único de cuentas. Tenemos los usuarios de la información. En este tenemos a los empleados y socios de las organizaciones de la economía popular y solidaria, proveedores y acreedores financieros y comerciales, los organismos de control y el público en general. El sistema contable. En la base teórica del catálogo único de cuentas nos habla que el sistema contable debe reflejar la inversión y el financiamiento a través del principio de la partida doble. Debe estar supeditado a las normas contables para la preparación y presentación de los estados financieros. Debe permitir el registro de las transacciones en libros contables necesarios y con la respectiva documentación de sustento, los mismos que se deben conservar hasta por siete años. Y debe proporcionar información económica y social resumida en informes que sean o sirvan para la toma de decisiones. Los principios contables. Los principios contables. Tenemos como los principios contables, como primer principio, el negocio en marcha. El principio de negocio en marcha nos quiere decir que los estados financieros deben prepararse sobre la base de que la entidad está funcionando y que seguirá estando en funcionamiento en un periodo futuro. Tenemos el principio de equidad, que nos dice que el registro de los hechos económicos y la información que de estos se deriven deben basarse en el principio de equidad. Es decir, que al momento de realizar los registros se debe asignar a cada cuenta o interesado lo que le corresponde. Tenemos el principio de medición, se refiere a la evaluación de los bienes materiales e inmateriales y las obligaciones económicas de una organización en términos monetarios, así como los cambios que en estos se puedan efectuar. El principio de devengado. Los efectos de las transacciones y los demás sucesos se reconocen cuando ocurre, no cuando se recibe o paga el dinero u otro equivalente del efectivo. El principio del periodo. Se refiere al registro de las operaciones económicas y financieras de una entidad que se realizan durante un periodo específico de tiempo. Tenemos el principio del sistema permanente. Este se refiere al control de los inventarios que algunas organizaciones tienen. El sistema permanente permite un control constante de las entradas y salidas de los inventarios. De esta forma se puede conocer en cualquier momento el saldo de los inventarios y el valor del costo de ventas. Tenemos el principio de comprensión. Es una característica cualitativa que permite a los usuarios de la información comprenderla y hacerla útil para la toma de decisiones. Para ello, los usuarios obviamente deberían tener un grado razonable de conocimientos financieros y contables. El principio de uniformidad. Los principios técnicos de contabilidad deben ser aplicados de manera uniforme de un periodo a otro. En caso de existir cambios en los mismos y en los métodos de aplicación, se debe dejar constancia de la situación e informar sobre los efectos de la información contable. El principio de relevancia. El principio de relevancia es la información financiera útil para la toma de decisiones solo si es capaz de incluir en una decisión. La importancia para la toma de decisiones. El principio de esencia sobre la forma. Se refiere a cuando los hechos o las transacciones que realiza la entidad difiere de la forma legal. En estos casos, el contador deberá hacer énfasis más en la esencia que en la forma, con la finalidad de que la información proporcionada refleje de mejor manera la actividad económica que se está registrando. El principio del ente contable se refiere a que una organización posee sus propios activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos y se deben registrar como tal. Es decir, no se pueden confundir o no se pueden mezclar con las transacciones o las operaciones que realicen sus socios o terceros. La clasificación y contabilización. Esto se refiere a que todas las transacciones y los resultados que de estas se deriven son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular, ordenada y de acuerdo a su naturaleza. Esto facilita la comparación y la verificación, así como la obtención de una información real de la situación financiera de la empresa. Y la fiabilidad. Se refiere a que para que la información contable posea esta cualidad debe estar libre de error significativo y de sesgo o prejuicio. Para que la información sea útil también debe ser fiable. Es decir, para que pueda ser útil para la toma de decisiones de los directivos también debe ser confiable y real. Los estados financieros. ¿Qué son? Los estados financieros son una representación estructurada de la situación real y de los resultados propios del negocio. ¿Quiénes se encargan de su elaboración, presentación y seguimiento? De acuerdo al catálogo único de cuentas, quienes se encargan de su elaboración es el contador. De la presentación es el gerente o representante legal. Y de su seguimiento. Seguimiento a su correcta presentación y obviamente el registro adecuado de las transacciones. Es el auditor interno, el auditor externo y el consejo de vigilancia para las cooperativas y junta de vigilancia para las asociaciones. Los estados financieros básicos que contempla el catálogo único de cuentas es el estado de situación financiera, que es donde se debe presentar de una manera adecuada los activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados que también deben describir de una manera adecuada y confiable los ingresos, costos y gastos. El estado de cambios en el patrimonio que reflejan los cambios importantes que han tenido las cuentas que conforman el patrimonio de la organización. El estado de flujo del efectivo con sus respectivas notas explicativas. La estructura del catálogo único de cuentas. Tenemos el elemento que lo identifica el primer dígito. En el estado de situación financiera, los dígitos son 1, 2 y 3. Como tenemos en el ejemplo, el elemento activo está identificado por el dígito 1. Para el caso de los pasivos, el dígito es 2 y para el patrimonio, el dígito es 3. El estado de resultados, tenemos los dígitos 4, 5 y 6. El número 4 es el dígito que identifica a los ingresos. El número 5 es el dígito que identifica a los costos. Y el número 6 a los gastos. En las cuentas contingentes está el dígito número 7 y para las cuentas de orden, el dígito número 8. Como tenemos en el ejemplo, tenemos las cuentas de su grupo, su grupo de elementos de los estados financieros. Tenemos el activo corriente, que está compuesto por el código o dígito 1.1. En las cuentas de su grupo, que consta en los estados financieros, tenemos el activo disponible. Su código o dígitos es el 1.1.1. Y la cuenta, que es el nivel mínimo de presentación de estados financieros. Es decir, los estados financieros deben presentarse como mínimo de detalle a la cuenta, que en este caso, en el ejemplo, es caja, cuyos dígitos o códigos son 1.1.1.01. Y las subcuentas que acumulan las clases de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos de producción y ventas y gastos del mismo duro, desagregándose a nivel de dos dígitos. Como podemos ver en el ejemplo, que en este caso, están efectivo y caja chica, cuyos códigos están establecidos como 1.1.1.01.01 para el efectivo y para la caja 1.1.1.01.02 para caja chica. Los principios para la presentación de un estado financiero. Los principios para la presentación de un estado financiero. Tenemos como primer principio la clasificación y segregación. A esto se refiere a que cada transacción debe estar registrada en la cuenta que corresponde de acuerdo a su naturaleza, como ya lo decíamos, y de ser necesario debe segregarse para que su identificación y verificación sea más entendible para las personas que van a utilizar la información financiera. El principio de compensación. Se refiere a que no se pueden compensar los activos y pasivos, las cuentas de activos y pasivos que conforman en los estados financieros de la organización. Solamente se podrán compensar si tienen un fundamento ilegal o legal para hacerlo. Otras, tenemos el principio de otras revelaciones. Quiere decir que el estado financiero debe contener información sobre las revelaciones adicionales que permitan comprender de mejor manera las situaciones y reales de la organización. Así como la información adicional que nos ayude o que pueda ayudar a la toma de decisiones. La revelación de los cambios de las sistemas contables, esto en cuanto a los registros, si existen cambios considerables, que se pueden dar en cuanto a los registros o los métodos utilizados para presentar las transacciones en los estados financieros y los resultados de estos en los estados financieros deben revelarse y explicarse tanto en los estados financieros como en las notas explicativas que acompañan las notas aclaratorias que veíamos anteriormente. Cinco, la revelación de eventos posteriores, esto se refiere a que si ha ocurrido hechos entre el fin del periodo y la fecha de término en la que se terminó de elaborar los estados financieros. Y la periodicidad se refiere al periodo, que para el caso de las organizaciones de la economía popular y solidaria deben elaborar sus estados financieros corte al 31 de diciembre del año en curso o del año en el que se está realizando la contabilidad. Tenemos aquí la medición de los elementos de los estados financieros, las bases de medición. Tenemos el costo histórico y el valor razonable. El costo histórico, tenemos el activo, se registra por el valor del efectivo y otras pérdidas que representan obligaciones o por el valor razonable de la contrapartida realizada en el momento de la adquisición. El pasivo se registra por el importe del producto recibido a cambio de incluir en una deuda por la cantidad de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda. El valor razonable es el valor calculado por referencia a un valor de mercado activo, que es un mercado activo, es aquel en el que los bienes intercambiados son homogéneos, concurren permanentemente compradores y vendedores y los precios son conocidos y de fácil acceso al público. Además, estos precios reflejan transacciones de mercados reales actuales y producidas con regularidad. A continuación vamos a hablar de las principales reformas que se dieron a la resolución 024 emitida el 5 de diciembre del año 2012 y que se establecen en la resolución 070 emitida el 4 de abril del 2019. Tenemos reformas como primeros puntos, los objetivos de las reformas, los aspectos conceptuales y la determinación de responsabilidad. Objetivos de las reformas. Proporcionar mayor normativa que regule las actividades, iniciativas económicas, financieras, también que efectúan las organizaciones que pertenecen al sector real de la economía popular y solidaria. Proporcionar a los auditores normativa para la determinación de sus hallazgos. Proporcionar a los usuarios del catálogo único de cuentas. Así tenemos reformas en los aspectos conceptuales. En la determinación de responsabilidades, en la estructura de la nomenclatura, la dinámica de cuentas, la definición de los usuarios. Y se incorporó registros contables generados en un proceso de liquidación. Es decir, para incluir a las organizaciones que se encuentran en proceso de liquidación. Aspectos conceptuales. En sistemas de registros contables se incrementó el literal B, D, E y F. En los que nos habla sobre la documentación de sustento que deben tener los registros contables y que obviamente ésta debe cumplir con lo establecido en las normas tributarias pertinentes para que tengan validez. Nos habla también sobre el sistema contable que debe proporcionar información económica y social a través de resultados de un proceso adecuado. Que originen datos económicos y financieros de naturaleza cuantitativa que se recolectan y se resumen en informes. Son la base para la toma de decisiones. Tenemos el literal que nos habla de la información contable que puede ser preparada en cualquier sistema de procesamiento electrónico de datos siempre y cuando se garantice su integridad, conservación y verificabilidad. Asimismo, se deben implementar los mecanismos que faciliten su supervisión y control. El literal F nos habla de las reversiones o los ajustes contables que se realicen cuando se consideren necesarios efectuar para incorporar los efectos de procedimientos que se hubieran dejado de realizar o para corregir las consecuencias de procesos cuya aplicación hubiese generado cifras equívocas en los estados financieros. Estos deberán contabilizarse en la fecha en que se conocen o detecten considerando lo establecido en la normativa vigente. Tenemos también los siguientes cambios o incrementos en la base teórica en los principios contables que ya se había hablado anteriormente. El principio de esencia sobre la forma, el principio del ente contable, la clasificación y contabilización y la fia bilino. Tenemos la modificación en la cuenta de provisión incobrable de documentos y cuentas por cobrar. Tenemos en la parte izquierda cómo estaba establecido anteriormente en la resolución 024 emitida el 5 de diciembre del año 2012. Y cómo se encuentra ahora establecido de acuerdo a la resolución 070 emitida el 4 de abril del 2019. Entonces aquí tenemos la provisión de cuentas incobrables que nos dice que se constituirán por la probabilidad de incobrabilidad de los valores adeudados por clientes, socios o trabajadores sobre las que se deberá provisionar de forma anual un valor entre el 1% y el 3% del monto deudado. Si la provisión acumulada supera el 10% del total del monto deudado, se procederá al registro previa a aprobación del consejo de administración o el organismo que tenga igual jerarquía. Y en la resolución 070 consta de la siguiente manera. Provisión de cuentas incobrables. Cálculo del 1% anual sobre los créditos comerciales originados en operaciones del giro ordinario del negocio efectuadas en cada ejercicio impositivo y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo. La provisión acumulada no podrá exceder del 10% de la cartera total. La provisión realizada en operaciones del giro del negocio con socios o asociados por acatamiento de leyes orgánicas especiales o disposiciones de órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios. Tenemos los aspectos conceptuales. Aquí tenemos en la cuenta de activo pagos anticipados. Aquí hubo una eliminación en la cual nos dice utilidades y excedentes pagados por anticipados. Se eliminó esta parte que dice conforme a la ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema financiero popular y solidario se considera como utilidad todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales y se define como excedentes los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las cooperativas en las actividades económicas realizadas con sus socios una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales conforme lo dispuesto en esta ley orgánica de economía popular y solidaria y del sistema financiero popular y solidario. Tenemos aquí una modificación también en lo que es la cuenta 2.1.1.05, cuentas por pagar socios y asociados. En la parte izquierda vemos cómo estaba establecido en la resolución 024 del 5 de diciembre del año 2012 que nos dice Conforme a los estatutos de la entidad se podrán incorporar cuentas de ahorro individuales de los socios sobre los cuales la cooperativa o asociación podrán conceder préstamos exclusivamente con fines relacionados con el cumplimiento del objeto social de la cooperativa o asociación para ser considerados como actividad complementaria para lo cual las organizaciones deberán elaborar un reglamento específico para ahorro préstamos además permitirá el registro de los valores por liquidar a la devolución del capital social a que hubiere lugar al momento del retiro del socio Como se encuentra actualmente en la resolución 070 emitida el 4 de abril del año 2019 está de la siguiente forma Fondos por pagar socios y asociados acumuló obligaciones generadas con los socios y asociados por el aporte de efectivo debidamente aprobado por la Asamblea General o Junta General y las obligaciones por pagar a socios y asociados son valores adeudados a socios y asociados por la resolución de repartición de utilidades y o excedentes obtenidas relacionadas al cumplimiento del objeto social y o actividades complementarias debidamente resuelto por el máximo órgano de gobierno así como préstamos efectuados por socios y asociados Aquí también tenemos el elemento de costos de producción tenemos como primer punto o el primer aspecto que se incrementó el sistema de costos por órdenes de producción que nos habla sobre el método para definir los costos en las entidades que producen múltiples artículos y variaciones de un mismo productor se conoce con el nombre de contabilidad de costos por órdenes de producción y también nos habla de que es un sistema de costos por órdenes de producción los costos se calculan para cada lote por separado en este sistema es necesario diseñar la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación tenemos también el incremento o el establecimiento de que se debe llevar una hoja de costos es un documento contable donde se registran individualmente los costos de cada orden y los costos por procesos de producción que es aquel mediante el cual en los costos de producción se cargan los procesos en los sistemas acumulados de los costos de producción por departamentos o por centro de costos este sistema se aplica cuando no es posible la identificación de costos por órdenes de producción determinación de responsabilidades aquí se incrementó en lo que es las responsabilidades en elaboración de estados financieros tenemos responsabilidad de los estados financieros son responsables de su elaboración los directivos, el representante legal el contador de las organizaciones de la economía popular y solidaria que pertenecen al sector real son responsables de la preparación y presentación de los estados financieros de la organización el contador deberá tener suficiente conocimiento, entrenamiento, calidad y experiencia corresponde al representante legal conjuntamente con el contador la adecuada elaboración y conservación de los comprovantes de contabilidad y la oportuna presentación de los estados financieros e informes contables el contador desarrollará su actividad el contador desarrollará su actividad con su gestión a normas de ética profesional los directivos son responsables de dar seguimiento a la oportuna y adecuada entrega de información contable de conformidad a lo que establece la normativa vigente los estados financieros básicos tenemos el estado de costos de producción y ventas deberá demostrar el movimiento de costos de producción terminada y vendida durante el periodo determinado este es un incremento, se ha incrementado como estado financiero el estado de costos de producción y ventas más por temas de control y de remisión de información y tenemos la determinación de responsabilidades en cuanto al sistema de control interno que se debe implementar en las organizaciones de economía popular y solidaria nos dice que el diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno es responsabilidad de los órganos internos y demás personal que integra la organización cada uno de acuerdo a sus atribuciones el personal que es parte de la organización es responsable de realizar acciones y cumplir los requerimientos para el diseño, implementación, operación y fortalecimiento del control interno de manera oportuna sustentados en la normativa vigente los directivos al cumplir sus responsabilidades pondrán especial cuidado en los aspectos que consideren más relevantes de acuerdo al tipo de organización determinado el riesgo en la consecución de los fines organizacionales estos son los cambios que se desarrollaron o que se ejecutaron en al 5 de diciembre del año 2012 y que constan en la resolución 070 emitida el 4 de abril del año 2019 gracias entonces en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas estoy visualizando en la bandeja si es que nos han dejado alguna consulta permítame por favor les solicitamos a los señores participantes que por favor pueden ingresar sus consultas en el chat de manera escrita para poder proceder a la lectura del mismo y que necesitan solvente la consulta tenemos la primera dice disculpe los los es los excedentes se pueden repartir entre los socios sí o no de ser así la respuesta cuando cuando se lo haría si los descendentes pueden repartir entre los socios sí o no esa es la consulta si la normativa en el reglamento general a la ley orgánica de economía popular y solidaria establece cómo se deben repartir los excedentes ahí nos habla en el artículo 52 nos habla de que se debe proporcionar el 50% a la reserva legal y repartible si lo podrían hacer una vez tengan los resultados que se han obtenido no de los ejercicios cuando el balance haya sido aprobado por asamblea general y obviamente quienes tienen que tomar las decisiones de si que es lo que van a hacer es la asamblea general procedo con la siguiente consulta permítanme un ratito Silvia Obando dice el catálogo único de cuentas está cambiado con base a la pandemia cuál es la última resolución sobre todo respecto a los intereses el catálogo único de cuentas fue formado fue formado a través del año 2019 no se ha considerado la situación que pasó en el año 2020 Jaime Esparza Quisiera saber si ustedes proveen algún formato sobre plan estratégico No, la superintendencia no provee ningún formato tanto a elaborar o como tiene que estar si es plan estratégico de las organizaciones de la economía popular y solidaria Ángel Chocho en las CEDS mediante la resolución emite un CUC y una y a una contabilidad simplificada en el caso de una cooperativa de servicios a cuál de las dos contabilidades lleva cuál sería la base normativa Ya, primero tenemos la contabilidad para las organizaciones que están obligadas a llevar contabilidad los requisitos o mejor dicho las explicaciones sobre las organizaciones obligadas a llevar contabilidad están establecidas en la ley orgánica de régimen y en su reglamento Entonces, primero vamos a tener que dirigirnos allá para ver si estamos obligados a llevar contabilidad de acuerdo a lo que establece el servicio de la licita Si estoy dentro de los parámetros de las organizaciones que deben llevar contabilidad deben aplicar la resolución 070 emitida el 4 de abril deben aplicar la resolución 070 la estabilidad simplificada para aquellas que no están obligadas a llevar contabilidad Richard Atariwana para subir los estados financieros ¿Cómo se solicita la clave? No sé si esta consulta la podemos Tengo entendido que la superintendencia ha habilitado un chat por el cual se deben remitir las solicitudes ver cuál es la dirección creo que es gestión documental para que ustedes puedan remitir la solicitud y le puedan atender su requerimiento la dirección que le corresponde nosotros no realizamos esa gestión pero permítanme ver para indicarles cuál es el chat al cual ustedes tienen que direccionar esta información o su requerimiento en la página de la superintendencia está establecido una línea a través del cual usted puede enviar sus solicitudes y sus requerimientos continuemos y si existe alguna otra pregunta para poder contestar mientras puedo contestar esta Norita por favor muy bien los excedentes se los puede repartir después de liquidar cada orden de compra o al final del año fiscal es al final estábamos comentando que uno de los cambios es de que no se puede realizar antes de excedentes utilidades entonces al final cuando yo ya conozca a través de mis estados financieros el resultado real es cuando yo voy a poder decidir qué es lo que hago excedentes y utilidades obviamente como les había comentado observando cómo establece la norma para esta para las organizaciones de este sector que se deben repartir las utilidades y excedentes continuamos en los casos de que gerencia no presenta en forma oportuna la información contable creo que los contadores externos no serían responsables por la presentación de estados financieros en forma extemporánea no le entendí la pregunta si me puede repetir claro en los casos de que gerencia no presenta en forma oportuna la información contable creo que los contadores externos no serían responsables por la presentación de estados financieros en forma extemporánea por eso su opinión pienso es yo pienso que ella viene una interna organizaciones pues el contacto como el gerente son de la elaboración y presentación de los estados financieros de acuerdo a la normativa lo que se podría sugerir es que los contadores al tener lista la información impidan un documento formal a los gerentes del estado financiero que ellos hayan generado a través del sistema contable para que ellos puedan revisarlo de manera oportuna y desarrollar su elaboración al tiempo adecuado en los estados financieros en ahorita eh respecto a la pregunta del señor que necesitaba obtener la clave para subir los datos financieros pueden enviar su solicitud a través de correo electrónico a la dirección recepcion.com al aceps.gob.com eh a la persona que nos eh planteó la consulta por favor toma nota de la información que se le está indicando en este momento y a quienes lo necesiten por favor ¿podría repetirnos el cita? la directa electrónica es sion.com arroba s.gob.es muchísimas gracias eh continuamos entonces eh de lo que menciona de la repartición de los excedentes esos son intocables para las actividades del ejercicio fiscal como les decía en la normativa actual eh la ley en el momento es establecido cómo se deben distribuir las utilidades y excedentes entonces todo dependerá de acuerdo a la normativa porque es la asamblea general quien decide que es con esas utilidades y excedentes con respecto a las asociaciones bajo el régimen simplificado cómo se determina cómo se determinará la elaboración del plan estratégico y el para las organizaciones que no están obligadas a llevar contabilidad sin embargo o sea por cuestiones de control interno deberían llevar un registro de todos los ingresos y los gastos que deben realizar entonces cuando yo planifico eh hago en base a esta a estos si yo quiero planificar y si quiero llevar a mi a mi organización a a un punto eh más avanzado quiero quiero darle sustentabilidad al negocio debo seguir los mismos pasos la la planificación estratégica eh eh función de la administración no existe una un determinado método específico ¿no? esto es general entonces lo que deben hacer es planificar plantearse metas objetivos y en base a eso eh desarrollar sus estrategias o o sus planes de acción para conseguir los objetivos y las metas que quieran realizar o que quieran alcanzar es necesario que los estados financieros estén auditados para subirlos al sistema de las EPS deben cumplir con el requerimiento hay organizaciones y de hecho hay una resolución en el que establece eh la normativa también establece cuáles son las organizaciones que están obligadas a tener auditor interno y externo son son las organizaciones que tengan más de 500 mil dólares en activos o que sobrepasen los 200 el número de socios que sean más de 200 para la presentación disculpa para la presentación de la información en el sistema que nos dan ¿a quién recurro cuando me rebota el archivo que se sube anualmente porque no se ajusta al formato? primero lo que tenemos que hacer es revisar el reporte que nos arroja el sistema en el sistema nos arroja un reporte en el cual nos está indicando cuáles son las cuentas que contienen el error de esto se emitió un manual a las organizaciones de la economía popular y solidaria para que ellos puedan ver y verificar cuáles que exige que tenga la estructura del estado financiero para que sea pueda ser cargada de manera efectiva en el sistema o en la plataforma que tuvo la superintendencia si tenemos eso primero tenemos que verificar ese reporte ver los resultados y dirigirnos nuevamente comparar a ver si estas cuentas están cumpliendo los requerimientos y los parámetros establecidos en ese manual y si en realidad no tenemos solución o no podemos solucionar o no es así no es posible identificar exactamente cuál es el error pueden comunicarse los números de la superintendencia o enviar su requerimiento su inquietud su solicitud al correo electrónico que les acabé de editar hace un momento para que les puedan contar muchas gracias luis ábalos cuál es el monto mínimo del capital social de las asociaciones el monto mínimo del capital social de las asociaciones ese no está establecido aún se está actualmente trabajando en un documento que va a establecer esa información continuamos si en la asociación existe una pérdida quedan deudas y los socios comienzan a retirarse poniendo su renuncia ¿qué se debe hacer? Existen pérdidas y deudas decían ¿no es cierto? Repíteme la pregunta por favor si mejor si en la asociación existe una pérdida quedan deudas y los socios comienzan a retirarse poniendo su renuncia ¿qué se debe hacer? Es una cuestión interna es una decisión todas las personas que que deciden ser parte es una cuestión de corresponsabilidad con la organización que todas las personas que forman parte de la asociación están sujetas tanto a los a los beneficios como a las a los problemas que se puedan presentar ¿no? Entonces es cuestión de los de los directivos ver cuál sería la mejor solución para que esto no ocurra y para que todos hagan frente a las a las deudas y las y los problemas con los que que está enfrentando la organización es una cuestión de corresponsabilidad y que ya depende de cada organización ver cuál sería la mejor solución que pueden dar pero lo importante aquí es que las personas estén muy conscientes de la responsabilidad que que llega también formar parte de estas organizaciones muchas gracias de Santa María el plan operativo y presupuesto dice que se presenta hasta el 30 de noviembre de cada año esto se presenta ante las seis o es solo interno en la organización no lo escuché bien ahorita hay un poco de interferencia me puede repetir por favor por supuesto el plan operativo y presupuesto dice que se presenta hasta el 30 de noviembre ya en esto se presenta ante las seps o solo interno en la organización ya esto es la para para como les había explicado en 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 la en la normativa anterior perdón en las diapositivas anteriormente quien debe presentarlo es el gerente o el administrador y debe presentarlo en el caso del gerente al consejo de administración la superintendencia como parte de su acción de control en el caso de que llegue a ejecutar un mecanismo de control de la organización verificará de creerlo oportuno si esto se dio conforme está establecido en la normativa exactamente en el artículo 34 que corresponde a las atribuciones y responsabilidades del consejo de administración el aprobar el 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 plan operativo y el presupuesto presentado por el gerente entonces lo importante es que se observe la normativa y que presenten al consejo de administración y este a su vez dé a conocer a la asamblea general conforme lo establece el conforme se establece en el reglamento general de economía popularista caso de las asociaciones esto está establecido en su estatuto gracias Jacqueline recalde cuando las asociaciones no tienen ingresos fijos mensuales como realizar el plan estratégico cuando las organizaciones no tienen cifras mensuales no ahorita si me repito cuando las asociaciones no tienen ingresos mensuales tienen ingresos mensuales no sé si la persona no sé a qué se refiere ingresos mensuales o no tiene ingresos no le dije cuando las asociaciones no tienen ingresos fijos mensuales como realizar el plan estratégico deben basarse deben basarse como les decía la planificación debe basarse en cómo yo creo que mis actividades o cómo se dan mis operaciones en periodos anteriores entonces todo esto tiene que tiene que verificarse y ejecutarse por eso es la planificación para saber cuánto cuando yo recibo mis ingresos y cuánto voy a poder o cuánto voy a poder realizar las actividades precisamente la planificación y el presupuesto les ayudan a prever esas necesidades no sé si esta pregunta está dentro del tema tratado dice Marta Jiménez para dar a cuentas incobrables que debo cumplir para hacerlo es decir detalles de los destamistas notarizar documentos no sé si está dentro del tema no no está dentro del tema ya perdón no se han terminado la pregunta perdón perdón Carmina perdón 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 Normita quiero hacer una una ratificación respecto al señor que preguntó sobre el punto mínimo de las asociaciones tuve una conclusión porque actualmente se está bien en el cual se está reformando esto y un monto mínimo para constituir unas asociaciones de un salario básico unificado, la cual puede ser pagada el 50% al constituirse y el 50% en un año. Muchas gracias, Cecilia. Marta Brito, en caso de que los socios, por ejemplo, para entrega de fin de año, ¿cómo se contabiliza? Norita, tengo interferencias. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, a usted también se le escucha lamentablemente entrecortado a veces. Voy a hacerlo lentamente para que las palabras vayan ingresando. Dice, en el caso de que los socios tengan un ahorro adicional, por ejemplo, para entrega de fin de año, ¿cómo se contabiliza? Ya. Tenemos establecido en el catálogo único de cuentas los fondos por pagar a los socios. Entonces, todos estos dineros deben estar acumulados, obviamente, en una cuenta de activo, que sería caja o bancos, como hayan decidido en Asamblea General mantener ese dinero, y provisionado contra un fondo por pagar a los socios. Entonces, cuando yo pago, tendría que afectar a esas cuentas. Cuando yo hago el egreso del dinero, tendría que afectar a la cuenta de fondos por pagar y a la cuenta de bancos. Ruth Santamaría, ¿todas las organizaciones tienen que subir los balances a las SES? ¿O hay alguna clasificación para qué tipo de organizaciones tendrían que hacerlo? Actualmente, la superintendencia se encuentra trabajando en la recopilación. Recordemos que los estados financieros, la superintendencia ha solicitado esta información recién a partir del año anterior, en el año 2019, en el que se solicitó subir y cargar la información del año 2018. Posteriormente, la superintendencia estará dando a conocer y hará las solicitudes a las organizaciones de las cuales requiera esta información. Tengo entendido que hasta el momento solamente las organizaciones obligadas a llevar contabilidad son quienes están reportando esta información a la superintendencia. Ángel Chocho, ¿existe ya la obligación de reportar los estados financieros en el caso de una cooperativa de servicios? Sí, como les decía, hay un grupo con el cual ya se empezó a recopilar información financiera el año anterior, estas organizaciones a las cuales la superintendencia ha considerado como parte del primer grupo que remitan esta información a la superintendencia, les llega una notificación por parte de la superintendencia, por lo que las personas, los directivos y las personas que tengan acceso al medio electrónico oficial que dejaron cuando constituyeron o inscribieron en la superintendencia a la organización, hayan dejado. Tienen que estar atentos porque la superintendencia está enviando las notificaciones a esos medios cuando requiere la información o solicita que cargue esta información o envíe a la superintendencia. ¿De quién es la responsabilidad de subir los estados financieros? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad, conforme lo establece la normativa vigente, siempre va a ser del representante legal, del gerente o el administrador para el caso de las asociaciones. Sin embargo, por cuestiones de conocimiento de lo que es la parte contable, deben hacerlo conjuntamente con los contadores. El año anterior se dio la capacitación a contadores y gerentes precisamente porque son los encargados y más que todo los contadores porque tienen el conocimiento técnico en el caso de que el sistema no les permita cargar por errores que tenga la estructura. Entonces, es la responsabilidad de contadores y gerentes. ¿Cuáles son las sanciones que hay cuando no se sube la información contable a la plataforma de la CEPS en el periodo indicado? ¿Cuáles son las sanciones que hay cuando no se sube la información contable? Gracias. ¿Dónde se puede descargar el manual? El manual está subido en la página de la superintendencia. En la parte donde dice normativa de la superintendencia, en la parte donde dice normativa sector extimanciero, ahí ustedes pueden encontrar la normativa que la tiene que tener sustituido para este sector. Muchas gracias. Todavía tenemos cinco minutos para proseguir con las consultas por parte de los participantes. tenemos más preguntas. Dice, ¿cuál es el punto mínimo de capital que deben tener los socios de una cooperativa de taxi si se aplica la última resolución del 50% del salario básico unificado? ¿Está medio confusa esa pregunta? Sí, el capital que les acabé de decir hace un momento era para asociaciones. Dice, ¿están dando plazo para la presentación de la información contable del 2019? ¿Cuáles serían los requisitos para acogerse a la misma? ¿Están dando plazo para la presentación de la estructura financiera, me dice? ¿Están dando plazo para la presentación de información contable del 2019? ¿Cuáles serían los requisitos para acogerse a la misma? O sea, si es que hay la posibilidad de ingresar la información contable del año pasado. Sí, tienen que estar pendiente, como les había dicho, a la información que emite la superintendencia respecto de estos temas. Entonces, como les decía, las comunicaciones de requerimiento de información de la superintendencia les está enviando directamente a los canales oficiales que ustedes hayan detectado al momento en que actualizaron o que crearon la organización aquí en la superintendencia. Deben estar atentos a las comunicaciones que la superintendencia les va a llegar. Gracias. Soy contadora de una asociación de productores agropecuarios. Y desde el 2015 no han efectuado la entrega de estados financieros. Hicieron una actualización de directiva, pero los anteriores administradores no entregaron clave ni estados financieros. ¿Corre multas o sanciones a la entidad y para el contador actual por esta circunstancia? Es decir, no haber entregado la información. Es importante que siempre y junto a la superintendencia realiza un mecanismo de control y se les sea requerida esa información que se tengan preparada. Obviamente, en el caso de la contadora, siempre se ha sugerido que cuando nosotros ingresamos a una organización, y esto es como parte profesional, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a una organización que tiene ciertas características, y así ser buenas o malas, siempre es recomendable hacer una entrega de gestión de todo lo que yo estoy recibiendo y recibiendo para poder dejar constancia de que no se ha llevado, en este caso, adecuado registro y mantenimiento de los archivos y de la comunidad de la organización. Ya. Vamos a dar lectura de la última pregunta porque hemos concluido con el tiempo asignado para la ronda de preguntas. Dice, en la evaluación de estrategias, ¿se puede tomar acciones preventivas a más de las correctivas para una mejor posición estratégica? De hecho, sí, las acciones en las estrategias para, se podría decir, acciones correctivas o preventivas a los controles que nosotros establecemos para que las acciones o las actividades que vayamos a desarrollar se realicen de la mejor manera. Se los denominan como controles y sí se pueden establecer para que se opinan los resultados y se alcancen los objetivos y las metas propuestas. Muchísimas gracias, Elcita. Entonces, hemos concluido en este momento las rondas de preguntas. Aquellas preguntas que quedaron pendientes, será un resumen de las mismas y se les dará llegar a sus correos la respuesta a sus consultas siempre y cuando estén contenidas en los temas que se trataron en el día de hoy. Debo indicarles que posteriormente a esta capacitación, ustedes podrán obtener su certificado de aprobación mediante la realización de actividades en la plataforma Moodle. Esta plataforma les permitirá realizar las actividades respecto a los temas tratados el día de hoy, luego de lo cual ustedes pueden hacer la evaluación de conocimientos y posteriormente obtener su certificado de aprobación. Para el efecto, les va a llegar a cada uno de sus correos el enlace para que puedan ingresar a la plataforma a realizar estas actividades y de la misma manera el instructivo de cómo hacerlo. De todas maneras, pueden escribirnos al correo de capacitación si ustedes tienen consultas adicionales sobre este tema. Me imagino que es el día lunes que van a empezar a llegarles los correos para que ustedes puedan acceder a la plataforma. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos las palabras de cierre por parte de nuestra directora nacional de desarrollo. Perdón, aquí está. Vamos a hacerlo. Tenemos las palabras de agradecimiento por la directora nacional de investigación, desarrollo e innovación, Patricia Inmar, quien dará la clasura del evento del día de hoy. Bueno, gracias, Norita. Buenos días a todos. Como parte de nuestro compromiso permanente con el sector, ofreceré herramientas que consideramos relevantes para el fortalecimiento de nuestras entidades controladas. En este sentido, a nombre de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, agradezco su participación en esta conferencia, que espero les sea de utilidad. Estamos a disposición para cualquier consulta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati. Estimados participantes, les agradecemos su participación activa en esta capacitación sobre catálogo único de cuentas y planificación estratégica. Como yo les había mencionado, les llegará un correo para que ustedes puedan acceder a la plataforma, realizar sus actividades, dar la prueba de evaluación de conocimientos y obtener el certificado de aprobación. Cualquier consulta, pueden escribirnos al correo de capacitación. Es capacitación.gov.es y es el mismo correo de donde les llegan las comunicaciones de capacitación. Les agradecemos por su asistencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Excelente día a todos. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Un excelente día. Gracias. 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 Gracias.